tú no me crees que vola mi gente que vola mi gente por aquí nuevamente urbano yuri dj traiéndote como siempre las últimas notitas de la frándula que yo sé que esto a ti mucho que te gusta vamos a comenzar el día de hoy con la mismísima mimi la cual le está enviando un remix del tema que vaya el choco al mismísimo rey de todos los repartidos haciendo justicia a la mismísima china ex pareja del tiger y a la ex pareja de chocolate claudia creo que se llama si más no me equivoco y esto fue lo que hizo mira ahí te va bueno señores ya ustedes saben esta directa es para presentarle hoy el tema que vaya el choco ya ustedes saben versión femenina el porqué le voy a hacer el tema el choco le explico ahora le hago el tema el choco porque normalmente el choco se metió con la mujer del tiger la ex de él cuando se fue en contra ella empezó a chotearla a decir que tiene los pezones los pezones que le dan por aquí abajo que está así que está saca si está del embate después que come también habla conclusión bien metiéndose con la mujer vio ofendiendo a mujeres nadie le pone un padre nadie le dicen nadie le explica nadie nada y yo siempre vengo defendiendo el género femenino porque no me parece o respetas o respetas me entendieron no te la vas de dos mujeres tú no la vas tú no te vienes en el mundo te hacen te lo pides tú no tienes mala debe es que tú estás palpado tú no tienes plata tú no tienes venta a cara de paga lo puede viste tu bebé para que tú me entiendas hey que te la vas de hey hey y tú eres mi rosa por el caso que tú vas ya la escuchaste ya la escuchaste la mismísima mimi abriéndole fuego al rey de todos los reparteros en subvención en defensa de las féminas ahora dime tú apoyando qué crees de esto y déjame lo dicho en los comentarios de este vídeo ok vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del más pesado un muchachón que hemos estado promocionando durante varias semanas ya que confiamos en su talento y queremos apoyarlo lo más posible y puedes buscar el tema que se traiga a continuación que se llama por culpa del alcohol que en la descripción te voy a dejar el enlace para que te lo descargues ahí te va el más pesado por culpa del alcohol ya escuchaste ya no escuchaste el más pesado por culpa del alcohol ya sabes al finalizar este vídeo venga la descripción que ahí te voy a dejar el enlace para que te lo descargues ok vamos con lo siguiente que estaba estamos hablando de celebraciones y cosas que hay que hacer por todo lo alto y es que el mismísimo lenier mesa osmán y garcía y el mismísimo alejandro santoya el jonki han sido merecedores de las manos del mismísimo mayor orlando lópez acá en la ciudad de miami de la llave de la ciudad de miami mira tranquilo te lo tengo aquí ahí lo tienes mayor orlando lópez presenta la llave de la ciudad alejandro santoya el jonki por la contribución a la comunidad felicidades para el jonki osmán y garcía y lenien mesa felicidades ahora dime tú que tú crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este vídeo ok vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando el mismísimo tiger el cual señoras y señores ya tiene nueva relación y el mismísimo martito duraco ha filtrado el vídeo donde se ve de un poquitico cariñoso con su nueva pieza por allá por cuba y te lo traigo a continuación mira esto se calienta ahí te va ya lo viste ya lo viste tiger con una nueva relación pero esto no ha sido todo porque al parecer la mismísima ex del tiger la china estuvo mirando ese vídeo en el perfil del martito duraco y ha puesto en los comentarios esto que te tengo aquí que dice la china fue y será y la china está en brazo del caretón nombre en pecho y la china hace poquitos días le fundieron el celular y la china esa que tú dices hace nueve meses anda en cosa más grande y más importante o tú no ves igual le deseo lo mejor él merece ser feliz en cuba o donde esté ya bastante tiene que lidiar con lo que él sabe que lidia suelten a la china hacer es dejen al hombre ser feliz últimas palabras que diré sobre este tema paz y amor al parecer el tiger que es extremadamente inteligente ha hecho una directa haciendo declaraciones de varios puntos entre ellos atención entre ellos esta situación con la china habla de su situación en cuba referente al concierto de la tropical que él quiere hacer y cree o él analiza que lo estén peloteando pero además de eso le envío un mensajito al mismísimo julien oviedo todo esto viene a continuación prepárate la pizza prepárate la coca cola que esto es largo y tendido a importante comparte ok por la mañana y ahora estas publicaciones y yo ver los comentarios de las publicaciones escribí en los dos días te dije que te iba a poner los frenos respecto a la actitud sabrosa esa que tú quieres tener en la red que tú no eres de redes ni eres de nada sería muy feo que yo me ponga a hablar ahora mismo aquí de esa manera que tú quieres aparentar dice mira te dije que cuando te volviera a ver en esa fase te iba a salir al paso ¿con qué tengo que lidiar yo? ¿conmigo? siempre he lidiado conmigo si te ves en la necesidad de cada vez que pongas un comentario sobre tu nombre responderlo es ahora un canal de 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 en youtube y te haces una creadora de contenido ¿entiendes? pero no es posible que tú respondas en las páginas pero te cause mal que yo ponga videos que tenga que ver contigo porque es verdad que tú estás en algo más grande y yo respeto eso porque esa es la prosperidad tuya y la de tu niño pero lo único que hay más grande después de mí es un señor mayor en el cual yo puedo tener mis defectos pero yo voy a estar siempre en el lugar que quiero como estuve en el estudio porque quería sin importarme ninguna cosa ni la otra ya que dijiste hace nueve meses que no teníamos nada que ver no tenemos nada que ver si es verdad que no tenemos nada que ver y bastante respetarle y bastante respetado y bastante me he callado la boca y me he hecho el empingado que yo no soy empingado en ningún lado yo no soy un tremendo perro hijo puta y te lo he dicho puedes mañana irle a dar una entrevista a cualquier programa de televisión que esa es la vida mía y así la quise llevar yo y así la voy a seguir llevando yo no te vas a dejar la chamaca sabrosa en las redes que no eres chamaca sabrosa de ningún lado y menos mujer y ya cuando las cosas no son es como si nunca hubieran sido si hace nueve meses no tienes nada que ver si hace nueve meses te pareces con una directa y decir que si hace nueve meses no solo tú no ponías una foto conmigo si ponías dos, si ponías tres y yo calladito aquí entonces limítate que nadie tiene que saber si estás feliz o no estás feliz eso a nadie le interesa ¿entiendes? feliz estoy yo ahora mismo hace nueve días no lo estaba pero ahora mismo si lo estoy y te tengo como familia te quiero con cojones no te vas a pensar que estoy haciendo esto ni por sí ni por no ni por chipichalapi pero mi reina coño seré el perro tiene cuatro patas y con un solo camino ya no si eso atente a eso si estás feliz resérvatelo estás feliz coño que bueno resérvatelo yo estoy feliz porque tú estás dando pasos buenos tu casa, tus cosas y no lo digo en las redes ni lo pongo pero tampoco quieras hacértela de la sala hasta la cocina que acuérdate que esa permuta no tiene balcón y bastante que he ido por el camino de la sabrosura te dije un día que reese yo te puedes parar a hablar lo que quieras hablar mañana que cuando te vas a dar a la boca es la única que va a tener culpa en todo esto entonces ya coño ahí tú estás yo en la mía que no tenemos que ser ni una cosa ni la otra no tenemos que ser ni una cosa ni la otra y lo que te pido es que acuérdate que fue mucho tiempo seré no le gusta a la gente que a la gente no le interesa ni a mí tampoco ni a ti tampoco ya pero no cae en eso no le gusta a la gente que la red se presta para darles vida a muchas cosas ya sé que venga cuando yo vi la situación aquella dije por dentro de mi hermano aquí tu cabeza te hunde tu cabeza te levanta yo nunca tu siempre supiste que yo desde que me desde que hablé yo desde que hablé mi hermano nunca hablé de lo malo aparte yo ni sabía ni que él estaba ahí ni sabía que sabe él fue que le puso ese carácter a la conversación pero yo no sabía nada hacer aparte de los lados y después de votarte y después que se votó tuve que... mi hermano siempre tengo que lidiar con la mala actitud de la gente esa es mi vida hoy entiende porque mis malas actitudes yo no las hago delante de la gente hacer yo tengo mi espacio para hacerlo entonces la gente la hace público y yo tengo que lidiar con la mala actitud de la gente en público y esto ya tengo que lidiar con eso mi hermano al yo ver eso eh... sigo sigo creyendo mi hermano que hay que dejarle las cosas a Dios hacer esto ya estoy lidiando tu sabes estoy lidiando con las trancas que a veces te dicen eh... si pero como que no no pero como que si y con las personas que eran responsables las mismas personas que son responsables que le haya tocado en el yo y le pusieron mucho énfato son con las mismas personas que hoy que me dieron su palabra tienen que darme la cara y su palabra yo llegando a La Habana porque una de las personas que me dio la palabra y que yo iba a cantar aquí tiene palabras y estoy esperando en llegar ahí para decirle mi única razón por la cual yo pisé Cuba se llama La Tropical y el cubano a los pies y ustedes me dijeron a mi que por favor que empezara por algo chiquito que empezara por el Johnny y yo me ajusté al tema ahora cuando me embarazan en La Tropical esta es la papa caliente pásala se la pasan al líder el líder la pasa para atrás pero nadie remata entonces vamos a encargar de que hoy remate no quiero ahora no me gusta que me peloten no me gusta que... como se manejan las cosas con los muchachos aquí porque yo no soy ni un muchacho ni soy de aquí pero yo soy cubano hay que darme la cara lo estoy diciendo ahora para entonces yo desde aquí mismo lo proyectarme ustedes saben que no tengo nada que ver ni con H ni con B lo estoy diciendo para aquí lo veo haciéndose lo desentendido y ustedes entienden bien y ustedes me muerdoscan a mi cuando llegue a La Habana miren a ver quién me va a estar esperando ahí para que me diga la propiedad porque la persona vuelvo y repito que me dio que se dio todas las intenciones para que yo estuviera aquí en Cuba haciendo esto tiene palabras así que cuando yo llegue a La Habana y me digan esto es lo que hay porque esa es la única razón por la cual yo vine fíjate que lo único que hice es igual porque había farándula el Tiger yo se lo voy a regalar a Cuba y se lo voy a regalar al cubano gratis yo no voy a hacer nada gratis porque yo no voy a ir en contra de lo que profeso hoy en un país capitalista cobro mi trabajo ahora el cover de la tropical va a ser el de siempre de doscientos cincuenta pesos cubanos a quinientos pesos esos esos como existe tres dólares no dos dólares o sea la mayoría no estamos hablando de mil pesos ni de un mil pesos pero creo que doscientos cincuenta pesos lo puede tener porque cubanos hoy día entiende a que tú que tú esos doscientos cincuenta pesos le des la utilidad a un concierto de su otro aquí nadie está o sea la gran mayoría de los a ninguno pienso yo que te han dicho tú no puedes entrar aquí a los únicos que tienen esa condición por la opción y por y por otras cosas son los personas y los y por esa gran canción que hicieron pero de ahí para abajo a nadie le han dicho tú no puedes entrar que ellos han tomado la decisión de no mezclarse con ese tipo de cosas yo la respeto ahora yo soy el único que quiso eh hacer todo lo posible por venir a cantarle al cubano que vive aquí adentro entiende nadie sabe que yo solamente para bajar para acá con todo mi grupo de trabajo eh me tuve que gastar casi siete escuchaste ya no escuchaste palabras del mismísimo tiger ahora dime tú que tú crees de todo esto y déjame lo dicho en los comentarios de este video ok señoras y señores si eres de esas personas que ya estás seguro convencido y ya no hay marcha atrás de la necesidad que tú tienes de comprarte tu propia casa yo te recomiendo de que llames a Diego a Fairfair Nation Fairfair Choice llamando al 305 432 4367 ese es su número de oficina o llamando a su móvil 786 690 6294 escúchame con Diego han comprado la casa muchas pero muchas pero muchas personas entre ellos la segunda casa del chacal y la casa del micha yo te recomiendo de que no llames a más nadie recuerda estas palabras Fairfair Nation Free Choice yo mi inglés cada vez ando duro en el inglés ando duro en el inglés así que llama a Diego lo antes posible reitero el número 305 432 4367 y 786 690 6294 y dile que te mando mira el capito este mira este capito con este capito te enteraste de que con él vas a poder comprar tu casa ok vamos con lo siguiente que yo sé que tú estás a la expectativa de todos los mensajes que tú estás recibiendo gracias a mí y te estás nutriendo de servicios que son prioridad así que ahí te van mis mensajes ok aquí no te lo pierdas bueno a 3B un Special Tires la mejor opción CAE 8 y 71 señoras y señores sean ustedes bienvenidos a USA Special Tires ubicado en la 7190 Southwest y la 8 Street el mejor taller que tiene la ciudad de Miami tienen gomas nuevas gomas de uso mecánica general te recomendamos que llames al 305-992-6153 además tienen más talleres ubicados en la 7420 Southwest y la 8 Street la 1500 Southwest y la 67 Avenida y la 2500 Southwest y la 27 Avenida señoras y señores USA Special Tires y lo mejor que tenemos es un colectivo para no dañarte tu ritmo oye el taller que busca toda la familia de Miami además recuerda que te envió Urbano Yuri DJ vamos con lo siguiente porque yo sé que tú que me estás mirando eres fanático a la comida criolla y para eso te recomiendo de que llames aquí al tamalito cubano restaurant marcando el 7865024650 ubicados en la 1095 West y la 29 Street Hayalía atiende con gris de lujo con quicharrones que son una locura la yuca se derrite en tu boca la carne de cerdo esa piernita limpiecita que parece que está reciendo hay además los tamales mira los tamales tamales con carne de cerdo tamales con camarones tamales tam señoras y señores recomendación persona mira hasta de Nueva York vienen a pedir tamales aquí en el tamalito cubano restaurant ubicado en la 1095 West y la 29 Street marca el 7865024650 y di que te mando pa' no llore DJ vamos con otro mensaje y quiero que estés al tanto de esto que va a salir de mi boca si eres de esas personas que le gusta viajar bastante y le gusta comprar maletas caras la mejor manera de viajar donde tus maletas no sufran ningún daño es llamando a profesionales como los de Rapid Rapid llamando al 786477337 atención servicio a domicilio además tienen un listado donde vas a poder encontrar lo que necesitas exactamente para que no pases ese más rato en el aeropuerto que te estén abriendo el equipaje ni nada por el estilo así que sencillamente con ellos Rapid Rapid servicio a domicilio comenzando desde 999 no vayas a perder la oportunidad de embalar tu equipaje con ellos recuerda que en el aeropuerto ese equipaje no es de ellos y Rapid Rapid lo trata como si fuera de su propiedad ok vamos con lo siguiente que te traigo un mensaje que no vas a poder pasar por alto y sencillamente si eres fanático de la excelente pizza y esos espaguetis que te hacen derretirte la vida sencillamente te recomiendo la pizzeria de Flagler la Guajira número 2 ubicada en el 8410 West Flagler además puedes llamar a domicilio al 7863911919 atiende tienen todos los servicios de delivery así que no vas a tener la necesidad de estar llamando a otro lugar y pidiendo otra pizza por ahí que tú no sabes ni cómo lo hicieron atiéndeme es aquí mira en la Guajira número 2 reitero la pizzeria de Flagler ubicada en 8410 West Flagler Street y dile que te mandó urbano ya me escuchaste ya me escuchaste así que ya sabes no tienes por qué preocuparte sencillamente si no pudiste anotar algo rápido dale para atrás video y cópialo ok señoras y señores soy urbano yuridj y como siempre te digo suscríbete suscríbete déjame un like un dislike comentale bueno comentale malo siempre constructivo y mira vamos todo el mundo para este video que todavía es totalmente que quema y disfrútalo porque ahorita te vengo con otro video ok así que como siempre te digo nos fuimos